Ecuación de la recta. Para definir una recta te pueden dar un punto P, X0, Y0 y un vector director D, DX, DY. La ecuación vectorial de la recta es esta. Un punto X. Cualquiera de la recta está definido por el punto más el vector director por una T, perteneciente a R, que es el parámetro. ¿Vale? Pero a mí no me gusta esta. Yo prefiero esta. X igual a X0 más DX por T, EY es igual a Y0 más DY por T. En esta recta que estamos haciendo nos quedaría que X es igual. Voy a poner el punto, porque todavía no lo he puesto. Si el punto fuera 1,5 y el vector director fuera 3,6, la recta sería, aquí pongo el punto y aquí pongo el vector director. De modo que yo podría obtener cualquier punto de la recta sustituyendo T por un número. Por ejemplo, si T vale 1, me queda que X es 4, EY es 11. Este es un punto de la recta. Si T vale 2, X sería 7, EY sería 17. Ese es otro punto de la recta. Y así podría sacar todos los puntos de la recta. Pero lo del parámetro es dificultoso. Entonces, otro modo de expresar la recta es la ecuación continua. Donde pongo X, Y, aquí pongo el punto y abajo pongo el vector director. En este caso sería X menos 1 partido 3 igual a Y menos 5 partido 6. Esta es la ecuación continua, pero los denominadores no molan. Entonces, si tú lo expresas en una línea nada más, pasas aquí el 6 multiplicando y te queda 6X menos 6 igual a 3Y menos 15. Te quedaría 6X menos 3Y más 9 igual a 0. Esta es la implícita. Pero como hay gente muy pija, quiere despejarla Y, puedes despejarla Y. Te quedaría 3Y igual a 6X más 9, que si pasas el 3 dividiendo te queda 2X más 3. Y esta sería la explícita. Depende de lo que te convenga. Si quieres, a partir de la implícita, que es AX más BI más C igual a 0, puedes sacar el vector director, que era darle la vuelta a este y cambiar el signo de 1. Sería menos BA o B menos A. Y también podría sacar la pendiente de la recta, que era de la forma explícita, igual a MX más N. La pendiente sería M. Pero si despejas Y de aquí, te quedaría igual a menos AX menos C partido B, puedes ver que el vector director sería, digo, la pendiente sería menos A partido B. Y teniendo la pendiente, tienes un montón de datos. ¿Qué más? La ecuación de la recta. Sabiendo la ecuación de la recta, puedes saber la posición relativa de dos rectas. Para que sean dos rectas, AX más BI más C igual a 0, y A' de X más B' de Y más C' igual a 0. Para que dos rectas sean secantes, se corten en un punto, A partido A' tiene que ser distinto de B partido B'. Para que sean paralelas, A partido A' tiene que ser igual a B partido B'. Y para que sean coincidentes, es decir, sean la misma recta, A partido A' tiene que ser igual a B partido B' y tiene que ser igual a C partido C'. Para que sean secantes, los vectores directores no tienen que ser proporcionales, para que sean paralelas, tienen que ser proporcionales, y para que sean coincidentes, tienen que ser proporcionales, y además el número tiene que ser proporcional. Por ejemplo, 2X más 3Y menos 6 igual a 0, y 4X más 6Y menos 8 igual a 0, son paralelas. ¿Por qué? Porque 2 partido 4 es proporcional a 3 partido 6, pero no son la misma recta, porque 2 entre 4, 3 entre 6 es 1 medio. Y los números, menos 6 partido menos 8, no son 1 medio. Ahora, si fueran las rectas, 2X más 3Y menos 6 igual a 0, y 2X, perdón, 4X más 6Y menos 16 igual a 0, menos 12 igual a 0, sí serían la misma recta, porque son proporcionales. Y ya lo que queda es, ah, recta perpendicular. Para sacar una recta perpendicular a otra, si una es AX más BI más C, igual a 0, el vector AB es perpendicular a la recta. Esto quiere decir perpendicular. El vector director es B menos A, y el vector perpendicular es AB, es decir, coger A y B del tirón. ¿Vale? Y ya queda nada más que lo que hemos hecho ahora, que es la distancia entre dos puntos, que era por Pitágoras. Si tengo un punto, X0 y 0, y otro punto, X1 y 1, la distancia es la raíz cuadrada de X1 menos X0 al cuadrado, más Y1 menos Y0 al cuadrado. Y la distancia entre un punto y una recta, si la recta es AX más BI más C igual a 0, y el punto es X0 y 0, la distancia entre el punto y la distancia entre el punto y la distancia entre el punto y la recta es A por X0, bueno, el valor absoluto, más B partido la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Y me falta nada más que el ángulo entre dos rectas, que era, ¿cómo era? El ángulo entre dos rectas. ¿Tienes la fórmula por ahí o no? Es que ahora mismo no me acuerdo. ¿Cómo es tangente de alfa, no? ¿Cómo es coseno de alfa? Coseno de alfa igual a... ¿Cómo? ¿Partido? ¿Dónde pone eso? Ah, vale. Entonces, es esto. Es el valor absoluto del producto escalar de los dos vectores directores partido el producto del módulo de cada uno. Es decir, que si yo tengo 2X menos 4Y más 5 igual a 0, Y, 3X más 2Y menos 3 igual a 0, esto sería, el coseno del ángulo que forman sería, el vector director de esta es 4, 2, y de la otra es 2 menos 3. Pues sería 4 por 2 más 2 por menos 3 partido, el módulo de este sería, raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado por menos, perdón, más menos 3 al cuadrado. 8 menos 6 es 2. Raíz de 20 y raíz de 13. Te coges la calculadora y te sale para sacar el ángulo que es la inversa del seno de 2 partido raíz de 20 por raíz de 13. para sacar el ángulo cuyo coseno es tal número y me da 82,87. ¿Cómo? ¿Cómo?